Es Juan. Es un profeta como los antiguos. Salve María. Hoy comenzamos el Evangelio precisamente con un detalle curioso. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Aquí narra la muerte de San Juan Bautista. Herodes vivía preocupado, ¿por qué? Porque él había mandado a decapitar a San Juan Bautista. Nuestro fundador decía una cosa muy interesante, que cuando la persona se mete en el pecado de una forma muy profunda como lo hizo él, va a llegar el momento en que nuestro Señor no va a querer responder. Más tarde, en otro Evangelio, para ver la reacción de nuestro Señor, se dice claramente que cuando nuestro Señor fue a donde Herodes, nuestro Señor no quiso hablarle. Nuestro Señor peleó con los fariseos. Nuestro Señor perdonó a los pecadores, pero a aquellos que con toda su autoridad y aprovechándose el lugar donde estaban, promovían para placer propio todos sus pecados y decapitaron a los profetas, no merecen que se les hable. Herodes está preocupado y nuestro Señor ni siquiera está preocupado con él. Y aquí vienen las hipótesis, lo que dicen las personas. Unos dicen, es Elías, otros, es un profeta como los antiguos. Herodes dijo, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Esa es la conciencia terrible de la persona que está en pecado. Nunca tiene paz. Y aquel Juan que la persona despreció y decapitó aparece a todo momento en la conciencia de él. Por eso, hoy vamos a pedir a Nuestra Señora perdón por todos nuestros pecados. Si algún día ofendimos a Dios, seamos aquellos que se arrepienten. Porque cuando, decía nuestro fundador, cuando un pecador se arrepiente, nuestro Señor no solo perdona, sino que olvida los pecados. Cuando uno no se arrepiente, nuestro Señor ni siquiera le habla. Por eso, pidamos perdón, preparación, o sea, reparemos todos los pecados que hayamos cometido durante nuestra vida. Y estemos siempre atentos a la voz de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escena sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.